Bueno, buenas tardes a todos. Quería un poco, pues agradeceros la presencia que tenéis aquí a miembros del GOA y los que no sois del GOA. Ahora os explicaré qué es eso del GOA. Mi nombre, ya me conocéis bastante, es José Luis Gil. Me dedico a la astronomía desde hace varios años. Trabajo una teoría sobre el origen del universo, la teoría de la habitación cuántica de lazos. Dicho así parece una palabrota, pero es una cosa muy sencilla. Si en algún momento queréis alguno profundizar en este tema, me lo decís sin problemas y hablamos de todo lo que queráis. Bueno, quería decir un poco, os he hablado del GOA. El GOA es el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila. Es una asociación astronómica que es muy joven, tiene unos tres años y somos 64 socios. Está dedicado pues un poco a la divulgación de la astronomía, a las personas de Ávila y la provincia de Ávila y amigos y todo lo que quiera ser de la agrupación esta. Entonces, bueno, si alguien está interesado en saber de qué va esto del GOA, pues luego al final cualquier compañero de estos que tenemos aquí os pone al día, al corriente de cómo se entra en ellas, de cómo se colabora, de cómo se entera uno de qué va. Se dedica pues más que nada a la astronomía, pero a la parte de observacional, o sea salir con telescopios a la calle, al exterior y tal, y la parte teórica, que es lo que vamos a hacer ahora. Parte de física, dar un poco a hablar de astronomía en general. O sea, eso en realidad es, ya os digo, si os interesa, pues nos podemos informarlo con todo detalle de todo lo que queráis en este sentido. Vale. Os he dado por ahí unas hojas antes que son realmente unos datos generales, unos datos muy globales, para que veáis un poco a nivel dimensional, cómo, dónde estamos, cómo es el universo, qué medidas se usan, qué cantidades, qué distancias y todo eso. Eso es un poco de manera global para que veáis un poco las distancias que hay. En estas charlas que damos normalmente de lo que se trata es una charla a nivel muy divulgativo, para que cada uno, que no dé yo una serie de datos aquí, y aunque déis por los datos y todo esto, sino que cada uno piense y razone y saque sus propias conclusiones de todo esto. Entonces, son charlas como muy por encima, muy suavecitas, muy divulgativas, para que cada uno piense y saque sus propias conclusiones. Un momentito. Hola, buenas tardes. Podéis poner hacia aquel lado mejor, lo vais a ver mejor. ¿Aquí? Sí, mejor, porque ahí está encendida y en ese lado vais a ver. Bueno, os decía antes para los que habéis venido ahora que pertenecemos a un grupo que es el BOA, el grupo de observadores astronómicos de Ávila, que nos dedicamos un poco a divulgar la astronomía, bien, a nivel observacional o a nivel teórico, como vamos a ver ahora. Entonces, bueno, pues el que quiera, luego al final, ya os he comentado que una persona de aquí o un compañero de aquí del grupo pone al corriente de cómo es algún interés entrar en este grupo y participar y todo eso. Aquí no se trata de nada de dinero ni nada de nada, no es alguna cosa. Normalmente se trata de distribuir un poco y hablar de lo que es astronomía, ni más ni menos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de cómo se originó la vida en la Tierra. Vamos a ver, esto es. Yo, siempre que doy este tipo de charlas, lo primero que quiero es que nos situemos en lo que es el universo. O sea, ver lo que es el universo y dónde estamos nosotros, qué representamos en el universo. Entonces, fijaros, la humanidad, no hemos tenido elección, estamos en un planeta que no sabemos de dónde venimos, en un planeta que tiene 4.000 millones de años, dentro de una galaxia que tiene 10.000 millones de años y un universo que tiene 14.000 millones de años, pero estamos aquí, no sabemos de dónde venimos. Hemos llegado, lo único que sabemos es que hay más de 100.000 millones de galaxias, y tenemos la Vía Láctea, hay más de 100.000 millones de galaxias y que todas están expandiendo. Es lo único que sabemos. Estamos en un universo que no sabemos de dónde hemos venido, dentro de una galaxia que es mediocre y que se está expandiendo y que no sabemos dónde vamos. Y es el único conocimiento que tenemos. El universo está expandiendo. Si la expansión sigue así, esa expansión acelerada, lógicamente tenemos un final del universo, que puede ser eso. Se irá diluyendo, esta galaxia, se irá diluyendo, 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 en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, y todo desaparecerá, se volverá todo oscuro, las estrellas se alejarán unas de otras, se volverá todo oscuro y al final terminará todo frío y oscuro. O sea, tendremos un final, lo que se llama vagón cósmico. Entonces, ese es uno de los posibles finales. Pero nosotros vivimos en la Tierra un espacio muy breve. Estamos aquí en la Tierra un espacio de tiempo muy breve. 80, 90 años, lo que sea, comparado con los 14.000 millones de universos, es un espacio muy breve. Pero, sin embargo, somos una especie muy cotilla, que siempre nos estamos haciendo preguntas. Y una de las preguntas que nos hacemos, pues es eso, de dónde, cómo surgió la vida en la Tierra. Es una de las grandes preguntas que hay, que no se ha sabido ni se sabrá responder. Entonces, nos han contado que toda la materia del universo estaba reunida en un punto. Ese punto explotó y se expandió. Eso ha sido lo que nos han dicho siempre, hablando del Big Bang y toda esta historia. Bueno, que veremos y entramos en detalle, el Big Bang no es el final de los finales. Pero bueno, lo que nos interesa es que está todo junto en un punto, ese punto explotó y se expandió. Entonces, si realmente eso que nos han contado es verdad, que esto se explotó y se expandió, entonces realmente nada más que quedaría el polvo disperso de esa gran explosión. O sea, el universo sería tan sencillo, sería muy simple, sería solo física, química, y ese polvo disperso de la gran explosión, que sería todo esto de por aquí, todo ese polvo de ahí. Sería, si es así, como nos han dicho, algo que explotó sería nada más que física, química, y el polvo disperso de la gran explosión. Pero ocurrieron una serie de acontecimientos y el universo y la vida evolucionaron. Vais a ver que en todos los desarrollos que se hacen de astronomía, tanto del origen y todo, siempre hay una serie de baches que no tienen explicación. Aquí ya nos encontramos con el primero. Ocurrieron una serie de acontecimientos que el universo y la vida evolucionaron. No se sabe qué acontecimientos son, pero lo que sí es verdad es que evolucionaron. Lo único que sabemos también es que nosotros pertenecemos, estamos dentro de esta galaxia, está la Vida Láctea, estamos dentro de la galaxia, galaxia es todo esto, está en nuestra vecindad y es lo único que sabemos, que el ser humano está en un planeta que está dentro de esta galaxia que es nuestra vecindad. Entonces, estamos ahí metidos. Solo sabemos que al observar los objetos muy distantes, vamos a pasar, al observar los objetos muy distantes, lo que vemos es la luz que llega a nosotros de esos objetos. O sea, no vemos la realidad, vemos la luz que llega a nosotros. Por ejemplo, esta es Andrómeda, esta es una recreación artística, esto no es la realidad. Esto es Andrómeda, Andrómeda tarda la luz en llegar a nosotros, está a dos millones y medio de años luz. Tarda la luz en llegar a nosotros dos millones y medio de años. Lo que vemos ahora mismo es Andrómeda como era hace dos millones y medio de años. El sol, cuando miramos el sol, el sol tarda ocho minutos en llegar a luz a nosotros. Cuando estamos mirando el sol, hoy, esta tarde, cuando sea, no vemos el sol como es ahora. Es como era hace ocho minutos. El sol puede haber muerto ya. Y sin embargo, cuando muera el sol y desaparezca, estaremos todavía ocho minutos viéndole. O sea, lo que vemos no es la realidad, estamos siempre viendo una fotografía del pasado. Resumiendo, pues estamos en un universo que se está expandiendo, que ocurren acontecimientos que no sabemos dónde vamos, no sabemos cuál será nuestro futuro y que siempre estamos en la realidad, que no estamos viendo la realidad de las cosas, estamos viendo el pasado. Hablando del pasado, voy a decir una cosa muy curiosa. O sea, lo que cantamos con nuestros ojos es el pasado. Vosotros a mí no me estáis viendo ahora. Estáis viendo la luz mía, la luz mía que llega hasta vosotros. Como estamos a diez metros de distancia, a trescientos mil kilómetros por segundo que va la luz, me estáis viendo, parece que me estáis viendo en la realidad y no es así. Me estáis viendo en el pasado. Fijaros, el sol, que ya está a ciento cincuenta millones de kilómetros, ya han pasado ocho minutos hasta que llega la luz. O sea, siempre, siempre, siempre. El presente no lo vemos nunca. Estamos viendo siempre el pasado. Porque es la luz que recibimos de las cosas. Entonces, fijaros, desde que Einstein unió el pasado y el tiempo en la sábana del espacio-tiempo, entonces resulta que todos, todos los acontecimientos que nos han pasado a lo largo de la historia de nuestra vida, está reflejado en la sábana del espacio-tiempo. O sea, un acontecimiento que os ha pasado importante, un suceso, no sé, bueno, malo o mediano, un suceso que os ha marcado a vosotros en la vida. Ese suceso está marcado en la sábana del espacio-tiempo y se puede calcular la distancia. O sea, ahora mismo se puede calcular la distancia. Sería muy fácil. Sería ver ese suceso. A mí me ocurrió un suceso así como muy importante hace tres años. Bueno, pues tres años, veis el número de segundos que hay hasta tres años, tantos segundos lo multiplicáis por 300.000 kilómetros por segundo y sabéis que ese suceso está en la sábana del espacio-tiempo, está ahí, pues saldrá un montón de ceros de kilómetros de distancia. Lo dividís por lo que es un año luz y será que ese suceso está a tres años luz. O sea, fijaros, fijaros lo importante que es, que esto en parte nos devuelve la ilusión de que algo que nos ha pasado importante está en la sábana del espacio-tiempo, está en una distancia de nosotros mismos. O sea, ese suceso lo tenemos ahí. Y me diréis, sí, ¿para qué sirve? Si no se puede ver, ni se puede tocar, ni calcular. O sea, calcular sí, pero no se puede ver. Pues fijaros, igual que ahora mismo las ondas gravitacionales surgen, por ejemplo, alguna de ellas, por choque de los agujeros negros, o sea, cuando hay una enorme energía y se puede detectar por unos artilugios que hay, pues esto en su día, no es ciencia ficción, en su día, se podrán detectar esas energías. Ahora es súper difícil, porque realmente esas ondas gravitacionales son ondas que ocurrieron hace muchísimo tiempo y llenan con tanta debilidad a estos aparatos que se detectan muy difícilmente. Pero esto en su día sí se podrán detectar todos los acontecimientos dentro de 100, 200 o 1000 años. Pero es una energía que está ahí. O sea, todo, todo acontecimiento que nos ha ocurrido está reflejado en la sábana del espacio-tiempo. O sea, y se puede, ya digo, lo podéis medir y decir, pues está a tres años luz, dos años luz o cinco años luz, pero está ahí. Bueno, después de este rollo de la sábana del espacio-tiempo, vamos a ver. Vamos a empezar aquí. Bueno. Las estrellas, vamos a ver, a centrarnos en las estrellas, que es lo que nos interesa. Las estrellas, en una noche normal, una persona así normal que vea medianamente, vería unas tres mil estrellas a simple vista. Las hay que están, algunas están vivas, otras están muertas, por lo que hemos dicho antes, de que estamos viendo su luz, entonces no sabemos realmente qué es. Entonces, fijaros, lo que se ve, vamos a ver aquí, casi, la inmensa mayoría de lo que se ve son estrellas, pero también hay planetas, también hay cometas, también hay, pues no sé, la Estación Espacial Internacional, cualquier puntito de eso puede ser cualquier cosa, sobre todo son estrellas. Pero fijaros, vemos eso y parece que es un sistema estático, parece que eso está ahí quieto, que no se mueve, que no tiene movimiento, que no sirve para nada. O sea, nada más que se mueve y vemos que se mueve el Sol, los planetas, lo de nuestra vecindad, lo que tenemos pegado a nosotros, es lo que vemos que se está moviendo. Pero no, no es así. Realmente esas estrellas están naciendo, muriendo, se están colapsando, galaxias se están absorbiendo unas a otras, hay una cosa que se llama canibalismo galáctico, se están comiendo unas a otras, hay agujeros negros que, por ejemplo, aquí, ahí en el centro de la galaxia nuestra tenemos un agujero negro que está tragándose las estrellas que están alrededor, que aunque no se ve, es agujero negro, pero se está tragando todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, quiero decir que es un sistema muy, muy, muy dinámico. Eso está en continuo movimiento, en continuo expansión y a grandes velocidades, además. Ya sabemos, tenemos una fotografía del pasado, entonces lo que vamos ahora, vamos a centrarnos en las estrellas. Como veremos, o sea, la mayoría son estrellas y las dos preguntas que surgen así de las estrellas es, primero, ¿de qué están hechas las estrellas? Y segundo, ¿dónde nacen las estrellas? Porque diréis, vale, todo ese embolado de ahí, ¿de qué está hecho y dónde nacen? Primero, están hechas de gas y polvo. De ese polvo que hablábamos de la gran explosión que había salido, de eso están hechas las estrellas. Y segundo, ¿de dónde salen? Pues fijaros, ¿de dónde salen? Pues hace miles de millones de años, bueno, luego lo veremos mejor, hace miles de millones de años, en una parte de la galaxia había una nube, una enorme nube de gas y polvo que tenía hidrógeno y helio y una cantidad de polvo a densidades muy bajas. De ahí viene exactamente todas las estrellas. Entonces, el gran motor que veáis en el universo para formar estrellas es la gravedad. O sea, todo cambio que hay en el universo se debemos a la gravedad. La gravedad trata de juntar todo, o sea, cualquier cambio que hay en el universo, si no es por la gravedad no habría cambio de nada. Las primeras estrellas se formaron cuando tenía 500 millones de años el universo. Estas estrellas tenían una masa muy grande y una vida muy corta. Veréis luego que cuanto más masa tiene la estrella, menos vida tiene. Entonces, está relacionado la vida de la estrella con la masa. La masa de la estrella determina su destino. Igual que las personas, ya vamos a ir relacionando un poco las estrellas con las personas. Igual que las personas, las estrellas nacen, se desarrollan y mueren. Lo que pasa, lo que pasa que el final, igual que el principio es el mismo, el final de la estrella depende de la masa. Las personas no es así, pero bueno. Eso tenemos que depende de la masa. Tenemos, entonces, si depende de la masa, vamos a ver realmente, vamos a ver realmente qué condiciona. Si la masa de la estrella es unas 75 veces menor que la masa de Júpiter, es un parámetro que se ha puesto ahí a nivel de poder comparar, si es eso, realmente la estrella es una estrella, no se dan las reacciones nucleares en el centro de la estrella y entonces esta estrella es una estrella fallida, es una estrella marrón que no nos interesa a nosotros para nada. Nos interesa si las estrellas son mayores que las de 75 veces la masa de Júpiter. Entonces, si se produce la fusión en el núcleo de la estrella, entonces la fusión en el núcleo generalmente es el hidrógeno que tiene la estrella en el núcleo, se traduce a helio y hay un cambio de hidrógeno a helio. Entonces, en el caso de este tipo de estrellas se producen, se da esa transformación, la estrella se da a gigante roja, que sería el caso como nuestro Sol. Nuestro Sol es una gigante roja que pasa por el, al final es una enana blanca que pasa por nebulosa planetaria. Vamos a ver, vamos a ver la formación del sistema solar. Mira, aquí tenemos una nube, el sistema solar es según lo que sabe ahora a nivel de astronomía, los conocimientos que se tiene ahora actualmente. Pero básicamente es así, es una nube de gas y fogos. La nube esa que hablábamos antes, que era tan importante que la que estaba ahí en un rincón de la galaxia, pues se salve de gas y fogos. Está girando, gira levemente sobre su ergi. Entonces la gravedad está presionando la cada vez más. Entonces gira, con una mezcla de ello, con otra, girando lentamente sobre su ergi y empieza a condensar. Después la parte central de la masa acumula, la parte central de esta nebulosa acumula todo el material. Se acumula todo el material aquí en el centro. Fijaros que está, que está la gravedad. Aquí en gravedad todo esto. Aquí en gravedad todo esto sigue presionando y centrando ahí toda la masa. De gas y fogos sigue girando, sigue girando estos ventriculares y sigue girando lo mismo. La temperatura, al seguir esta gravedad, la temperatura en el centro de la masa sube hasta el punto de la reacción nuclear se empieza. Aquí empiezan las reacciones nucleares. El objeto, cuando empieza el hidrógeno a convertirse en hélio, esa reacción nuclear, el objeto ya es una estrella. Entonces, la radiación y viento solar empiezan a dispersar todo el gas. O sea, todo el gas que está aquí empieza a dispersar y ya tenemos cierta forma. Solamente los efectos masivos, aquí tenemos el sol, con la tierra, Marte, no sé qué, son los planetas. Solamente sobrevienen los planetas que no retienen el disco original de gas y polvo. O sea, se ha ido todo el disco de gas y polvo y nada más que se queda la parte más masiva, donde hay más masa, que es todo el sistema solar. Y así es como se ha formado básicamente, es como se ha formado el sistema solar. No tiene más explicación que esto. O sea, se puede dar toda la vuelta que se quiera, pero realmente es una nube que empieza a girar lentamente, que condensa, que se centra aquí, se empiezan las reacciones nucleares. El viento dispara y sale detenido todo, todo el gas y el polvo que había, deja los planetas limpios y nos deja como que estamos a parar con la tierra. O sea, limpios totalmente. A ver. Aquí tenemos el sol. Lo que hemos visto antes, veíamos aquí. Aquí veíamos el sol como le teníamos ya ahí. Este es el sol. Pues ahora vamos a verle. Ya tenemos aquí el sol. El sol normalmente es, fijaros, que parece que el sol es una estrella, nuestra estrella, parece que es una estrella normal. Pero fijaros, hay una serie de coincidencias que se está estudiando ahora mucho porque hay, si os dais cuenta, tiene cuatro planetas, cuatro planetas de roca, de tierra y cuatro de aire. O sea, sí. Vamos a ver. Tiene, fijaros que tiene, surgió hace 4.600 millones de años. Realmente esta edad de este tipo de estrellas, segunda generación, suele tener unos 10.000 millones de años. Estamos a mitad de la vida, a mitad de la vida de lo que es el sol. Le queda, teóricamente, le queda todo eso. Fijaros que pierde unas cuatro toneladas por segundo en forma de luz y calor. En forma de luz y calor. Todo el sistema planetario pierde unas cuantos, eso, cuatro millones de toneladas. Tiene un planeta rocoso, que sería ese de ahí, ese que se ve tan chiquitín, que es la tierra. Este planeta rocoso, que es la tierra, tiene unas características súper especiales. O sea, no se dan. Está en una zona de habitabilidad, está justamente a la distancia exacta del sol para que ni le atraiga por gravedad ni salga despedido, para que el agua de los mares no empiece a hervir porque está demasiado cerca, ni demasiado lejos para que nos convirtamos en hielo todos. Entonces, está justamente a la distancia justa. Es un planeta privilegiado. O sea, aunque creamos que hay por ahí que nos dicen que hay muchos planetas que pueden tener vida y tal. La tierra es un planeta privilegiado y hasta ahora no ha habido nada que pueda tener vida, que sepamos. Aquí. Bueno. Entonces, hemos visto que el sistema solar está metido dentro de la galaxia. Esta sería nuestra vecindad y sería donde estamos ahora mismo. Fijaros, aunque parece que está todo, que hay 100.000 galaxias y más de 200.000 millones de estrellas cada galaxia y todo eso, parece que el que surjan las estrellas es un sistema como muy facilón y que van a surgir solas y todo esto. Pues no es más complejo de lo que nos creemos. Fijaros, la galaxia por lo pronto está girando sobre su eje. ¿Vale? Está girando sobre su eje. Tiene esa nube que es la que hemos visto antes, donde nació el sol y todo esto. Esa nube, a su vez, tiene un eje aquí y está girando lentamente sobre su eje. ¿Vale? Después, tiene una serie, la serie, la gravedad está apretando esa nube y la está comprimiendo, como hemos visto. Después tiene aquí, ante las estrellas jóvenes, tienen un viento solar, un viento de, o sea, infinidad, infinidad de vientos, de estrellas jóvenes que están por aquí, que tienen vientos, pero enormes. Después tenemos campos magnéticos de estrellas que también están por aquí, están presionando a la nube. Después tenemos, que es lo principal, una estrella que está aquí, que esta estrella es una supernova. Ese nombre le vamos a repetir varias veces porque esta estrella explota, explota y produce una serie de ondulaciones que presiona la nube. Y esas ondulaciones son básicas para desplazar el material de la nube y que se empiecen a formar los primeros organismos, las primeras moléculas y los primeros átomos y todo esto. Esas ondulaciones de esta supernova que explota. Hace unos 8.000 millones de años, esta nube estaba ahí, esa nube cogió y explotó esa nube. Y luego, después, unos 5.000 millones de años, al romperse esa nube fue cuando salió ya el Sol de ahí. O sea, de ahí viene todo el proceso de cómo surgió el Sistema Solar. La Vía Láctea, aunque parece que es una galaxia así como muy grandota y tal, es una galaxia normalita. Pero fijaros, a nivel de normal, fijaros que tiene más de 100.000 millones de estrellas. Las jóvenes son las del exterior y las viejas las del interior, de la parte pegada al núcleo. Fijaros que el Sistema Solar, que está en un brazo, el Sistema Solar estaría por ahí. Estaría por ahí, en un brazo de la galaxia, por ahí estaría el Sol. Pues fijaros la distancia que tiene, que solamente, solamente la Vía Láctea, el Sistema Solar se encuentra 25.000 años luz del centro de la galaxia. Fijaros que estaba ahí a 25.000 años luz y es una galaxia normalita. Después tardaría la luz del Sol 100.000 años en cruzarla, a 300.000 kilómetros por segundo. Cruzarla de así, de un lado a otro, 300.000 kilómetros por segundo. Y el Sol tardaría 220 millones de años y se dan una vuelta completa a la galaxia. Como está todo girando, tardará eso. Entonces, para que veáis, pues, el centro de la galaxia, ahí donde hemos dicho, aquí hay un agujero negro. Aquí, en el centro de esta galaxia y de todas las galaxias hay normalmente agujeros negros masivos que están tragándose esas estrellas girando alrededor. Como no se ve el agujero negro, hace como una especie de sumidero y se está tragando eso. Normalmente ahora hay teorías nuevas que se está debatiendo qué es lo primero que surgió en el universo, si la galaxia es o el agujero negro. Y llegamos a lo de siempre que no se sabe, porque parece ser que del agujero negro puede surgir una galaxia y también la galaxia, primero la galaxia y después surgir el agujero negro. Pero vamos, es un tema que está ahí que no se sabe qué fue lo primero, si galaxia o agujero negro. Nada, hace un siglo, pues realmente lo único que había en el universo y la gente se quería que este era el universo completo, la Vía Láctea. O sea, no pensaba que esto era ya el universo total. Hemos hablado antes de supernovas. Vale. Pues realmente las estrellas que tienen más de ocho masas solares, vamos a hacer este recorrido que es el que nos interesa. Por ahí está el Sol. El Sol no es una estrella masiva. Estas estrellas que tienen más de ocho masas solares son unas estrellas supergigantes que vamos a seguir este camino hasta llegar a la supernova que es el que nos interesa para llegar al origen de la vida. Entonces, bueno, se hace cuando se consume todo el combustible nuclear, el hidrógeno se consume, se pasa helio todo, se hace una supergigante roja. Esa supergigante roja llega un momento que coge y estalla. Al estallar es cuando se forma la supernova. ¿Cómo se comporta? Pues miraros. Mirad, al estallar, vamos a ver que aquí hay una. Esta es una supernova muy conocida por los que os dedicáis a esto, os salguéis de sobra, la del cangrejo. Entonces, las capas interiores. Las capas interiores chocan contra el núcleo de la estrella. El material rebota violentamente hacia arriba y choca contra las capas exteriores. Y en ese choque, en ese choque brutal que hay, explota la estrella. Y ahí se ve una explosión de estrella. En ese explotar de estrella, en ese choque de capas superiores y exteriores, es cuando se forman, o sea, se fusiona todo esto en ese choque lateral, se fusiona y es cuando se forman los elementos químicos y toda clase de núcleos atómicos. O sea, aquí tenemos ya, aquí tenemos ya, se han formado los átomos que es lo que nos interesaba. Todos los núcleos atómicos y todos los elementos químicos para la vida los tenemos ya de aquí. O sea, la supernova es la que realmente nos interesa a nosotros porque es la que nos ha llevado hasta la vida. Entonces, bueno, pues antes de las supernovas, diréis, y bueno, y antes que había, pues no, antes estaba el medio intelectual, estaba pues lleno de espacio vacío vacío, polvo, hidrógeno, helio y nada más. Y mientras fueron muriendo supernovas y fueron enriqueciendo todo espacio, todo ese espacio. Entonces fue enriqueciendo poco a poco, pero ya teníamos, al fusionarse todo esto que hemos hablado ahí, teníamos ya los átomos que es lo que nos interesa. Con esto vamos a llegar a que ya tenemos lo que condiciona a la vida. Veremos luego que esos átomos son de los que estamos hechos nosotros. Claro, fijaros, para que se dé todo esto han tenido que pasar cerca de 8.000 o 9.000 millones de años. O sea, no ha podido haber vida ni átomos suficientes para la vida antes de 8.000 o 9.000 millones de años. O sea, si no transcurre ese tiempo, la vida, la vida como la conocemos aquí, en la Tierra, no se puede dar vida. O sea, es que no hay tiempo. O sea, tiene que transcurrir todo eso para que se forme estrella de primera generación exploten, estrella de segunda generación, exploten y se den todo tipo de átomos y elementos químicos. Entonces, vamos a ver, hace 3.500 millones de años se formó la Tierra. Ah, para un poco. Vale. Tú me dices, ¿ya? Vale. Hace unos 3.500 millones de años se formó la Tierra. Entonces, vamos a ver la materia. Al formarse la Tierra aparecieron los primeros organismos vivos. Vamos a entrar ya en lo que es la vida en la Tierra. Lo primero son los organismos vivos. Entonces, vamos a ver si seguimos estos pasos. Sabemos que la materia, la materia, la materia de todo lo que está hecho todo, es materia. Es esto, materia, todo es materia. Está constituida por átomos. Vale. Entonces, una de las propiedades de la materia es cambiar. La mutabilidad. La materia tiene que cambiar. Y para que exista de una manera determinada, ha tenido que ser ajustada para que se dé la vida. O sea, es una cosa que cambia. Para que luego, al final, se dé la vida, tiene que ser ajustada desde el principio para que lleguemos a ese fin, a que se dé la vida. Entonces, la vida es una... Vemos que la vida es una propiedad que emerge de la materia. Ya sabéis. La vida, parte de la materia, la materia ha tenido que estar ajustada antes. No saben por qué, ni por cuándo, ni por quién. Es otro de los baches que tenemos y de las lagunas que tenemos. No sabemos por qué ha tenido que ser ajustada. Después, la materia, la vida es una propiedad que emerge de la materia. Vale. Y la organización de esa materia nos lleva a los seres vivos. O sea, tenemos materia, la vida ha emergido ahí y luego la organización de esa materia nos lleva a los seres vivos. Un ser vivo es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura muy organizada y compleja. Vale. Entonces, no se sabe, una de las cosas que no se sabe, cómo fue el paso de no vida a vida. Eso es de los grandes misterios que hay. No se sabe cuándo no había vida y en el paso siguiente había vida. Entonces, mira, recientes resultados que se han tomado sobre 150.000 estrellas de nuestra galaxia, por primera vez se ha podido estudiar los diferentes elementos de nuestra galaxia, demostrando que hay conexión entre los seres humanos y el universo. De 150.000 estrellas de nuestra galaxia se han encontrado los seis elementos básicos para la vida, que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Estos seis elementos se han encontrado en estrellas de nuestra galaxia que se fueron sintetizadas en el centro de la galaxia por las estrellas más viejas. O sea, en esa galaxia que hemos visto antes, en el centro se sintetizaron esos elementos químicos que son los básicos para la vida. Entonces, luego, ya sabemos que eso, por lo pronto, se ha sintetizado ahí y ha venido de esa parte. Entonces, hay una... Podríamos sacar una conclusión. Somos átomos y venimos de las estrellas, porque hemos visto que de esas estrellas más viejas de la galaxia, por lo menos esos seis elementos químicos estaban ahí. Entonces, fijaros, sabemos que somos átomos, pero fijaros un dato curioso. Por ejemplo, un cuerpo de 70 kilos. Un cuerpo de 70 kilos tiene, así a bote pronto, tiene del orden de 10 elevado a 28. O sea, un unito seguido de 28 ceros. Miles de millones de trillones de átomos. Un cuerpo de 70 kilos. Entonces, diréis, ¿por qué no somos iguales mis 70 kilos de aquí y mis 70 kilos de alguien que tengo al lado que pesa 70 kilos? Porque lo importante de esto, aunque tengamos los mismos átomos, es la forma como están colocados los átomos. O sea, eso es lo importante. Por ejemplo, un ejemplo que se pone así muy simple es el alfabeto. Según las letras del alfabeto se coloquen de una manera o de otra, pues nos da una novela, una tragedia, un drama, una... no sé... Escrito de lo que sea. Según la colocación. O sea, depende de las formas. De aquí podríamos hablar mucho tiempo y tener una charla totalmente sobre esto, porque fijaros, nosotros, el mar, el mar no tiene color. Nosotros lo que vemos del mar es el reflejo del cielo. Entonces, ¿qué pasa? La información que le da el cielo al mar es lo que vemos nosotros. Luego fijaros que ya los átomos que estamos viendo son los átomos de la información. Quiero decir que esto es un tema muy interesante para tratar, porque ahora se está viendo que el tema de la información es más interesante de lo que parece, que a lo mejor no estamos hechos de átomos, estamos hechos de información. Concretamente por eso, porque el mar ya lo veis. El mar no vemos el mar que es sin coloro. No tienen... no estamos viendo eso. Estamos viendo realmente lo que refleja el mar, que es el azul del cielo o la nube del cielo, lo que sea. Es lo que estamos viendo. Estamos viendo. Esos átomos son los que estamos viendo nosotros. Entonces, ya os digo, este es un tema muy importante porque ahora estamos trabajando mucho con la información, porque parece ser de que somos información. Bueno, ahí tenemos un poco qué es la vida. La vida, la verdad es que por más que no hay ni definición de lo que es la vida, ¿eh? O sea, el problema es ese, que no hay ni definición de lo que es la vida. O sea, es difícil. Lo que sí se sabe es que es un ser humano, es una persona, o sea, una persona. Es algo que nace, se desarrolla y muere. ¿Dónde pudo surgir esta vida? Pues esta vida hay dos teorías. Pudo surgir de las nubes moleculares, de esas nubes que habíamos hablado, donde se han visto todas esas moléculas, que se han formado en las estrellas, lógicamente, y también puede surgir en algún estanque de la Tierra, en algún estanque donde cayeron estos elementos orgánicos primitivos y de ahí puede surgir la vida. No se sabe. O sea, nadie sabe cómo surgió la vida en la Tierra. Lo que sí se sabe es que el origen de la vida necesita el estado líquido, o sea, necesita agua. Así, a bote pronto, por eso cuando se busca esos planetas y tal, lo primero que la gente intenta, ¿tiene agua o no tiene agua? Pues eso entonces es lo primero que la gente ve. La unidad básica de la vida es la célula. La célula está compuesta por una serie de moléculas orgánicas, o sea, las moléculas, lo que hablábamos, la célula está compuesta por esas moléculas orgánicas, es el eslabón más pequeño para que se dé la vida, y claro, no se sabe realmente cómo llegó eso, si llegó por cometas, meteoritos, hay la teoría o de terrestre o de extraterrestre, o sea, la vida viene por ahí, o sea, que era de la Tierra o ha venido de la Tierra. La teoría está de la vida de la Tierra, la paspermia, entonces esa explica que puede haber venido de extraterrestre, de otro planeta, o de otra estrella, donde se haya hecho. Ahora, ¿cómo se construyeron todas estas células vivas? Pues hay dos formas, o se construyeron de chiripa al azar, o la necesidad. Es otro de los baches que tenemos que no se sabe de qué es, o sea, no se sabe esa vida de qué vino. Si esas células se construyeron así de chiripa, por azar, por estadística, a ver tantos miles, miles de millones y tal, igual que los multiversos, fue uno que cuajó y al azar salió, y si no, por la necesidad, porque realmente era necesario que surgiera, pero es otro de los baches que hay que no sabemos tampoco. Y el primer paso para que surja una célula, una sustancia química, pues tiene, o sea, las primeras moléculas orgánicas tienen que reproducirse, recrearse, para que surjan moléculas orgánicas complejas mayores, o sea, que sean copias de la primera y que se puedan reproducir. Se desconoce también la naturaleza de estas moléculas, de las primeras moléculas orgánicas también se desconoce, o sea, que llega un momento que no sabemos casi nada. Ahora, hay una cosa, que sean las moléculas, sean terrestres o extraterrestres, vengan de fuera o de dentro, no da lo mismo. El proceso siempre tiene que ser captar energía del entorno. Siempre estas moléculas tienen que captar energía del entorno para que se pueda dar la vida. Aquí hay una serie de datos de que, por ejemplo, en 1968, en el centro de las galaxias se habían encontrado una serie de moléculas. Se encontró agua también, hidrógeno, helio, agua, o sea, en el centro de las galaxias. Después tenemos que también ha aparecido, ha aparecido mayormente en el universo, oxígeno y carbono. Bueno, pues, se ve que el oxígeno y el carbono no son de los primeros que había en el universo, sino que se ha hecho en los núcleos de las estrellas, también se ha dado el oxígeno y el carbono. Entonces, el carbono es básico, es básico para la vida, es el eslabón de unión entre moléculas. Si no hay carbono, no hay unión entre moléculas y no hay vida. O sea, es necesariamente el carbono, es la química del carbono, el de carbono la que se tiene que utilizar aquí en la Tierra. Ahora, hay una cosa que es básica, cualquier que sea la reproducción de la vida en la Tierra, pues, casi no hay duda de que cualquier otro planeta que hubiera por allí, al explotar esa supernova y vomitar sobre esa nube, tiene que haber otro planeta donde haya ocurrido lo mismo, tiene que haber infinidad de planetas donde haya ocurrido lo mismo, que tiene que generar, o sea, que tiene que darse los mismos elementos básicos para la vida. O sea, seguro, seguro que tiene que haber elementos básicos para la vida en un montón de planetas. Pero claro, uno de los componentes básicos son aminoácidos y azúcares, pero si se dieran, si se dieran a otro planeta serían otros aminoácidos, a lo mejor, otros azúcares diferentes, azúcares diferentes a lo que tenemos aquí, pero realmente se tiene que dar eso. Y siempre, 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 el origen de la vida, el mecanismo y la reproducción es la misma. Por eso tiene que haber, pues, seguro que muchísimos planetas que tiene que haber vida, pero vida no como nos la figuramos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que admitir que somos un fragmento, un fragmento de universo hecho vida, somos un trocito de universo hecho vida. O sea, venimos de esos átomos, de las estrellas, o sea, que somos un cachito de universo. Hace unos 200.000 millones de años, de eso lo habréis oído todo, ya apareció lo más parecido al hombre aquí en la Tierra, apareció ahí en África y ya se empezaba la vida donde ya eran capaces de articular palabras y de crear pensamientos y hablar, hace 200.000 millones de años. Claro, pero de todo esto, toda esta vida a la vida inteligente, eso es otro cantar, ¿eh? Aquí estamos hablando de vida de microbios, vida de insectos, vida de hasta los primeros peces. Pero de ahí, a vida inteligente, eso sí que no se sabe y no ha habido nada todavía que nos demuestre que hay vida inteligente. Eso no habría forma de demostrarlo. Fijaros, si la vida, como la conocemos, es difícil, ya es difícil en el cosmos, esto no quiere decir que no haya ningún planeta, exactamente, que esté habitado, perfecto, pueda verlo. Lo que resulta difícil es que ni siquiera lleguemos a enterarnos, debido a las distancias que hay, porque aquí, por ejemplo, en Alpha Centauri, que es la estrella más próxima que tenemos a nosotros, está a 4,2 millones de años luz. Entonces, fijaros, fijaros, a la velocidad que están hoy las naves espaciales y todos, unos 60.000 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que se consigue hoy, tardaría en llegar a esta estrella, que es la más cerca que tenemos, 75.000 años. En llegar, me podéis decir, sí, pero es que la tecnología puede cambiar, sí, perfecto, puede cambiar, pero 60.000 kilómetros por hora ya está bien y que vaya a 100.000 o vaya a otra velocidad, pero vamos, son 75.000 años. Entonces, haya o no haya algo, pues realmente nosotros tardaríamos 75.000 años en ir y 75.000 en volver, o sea, que estamos cerca. Bueno, para que se dé vida inteligente, en la Tierra, ya estamos hablando de vida, pero no vida microbiana, sino vida inteligente. Para que se dé vida inteligente hay dos caminos. O la casualidad, el azar, lo que hemos dicho antes, aquí tenemos otro bache, otra laguna donde no sabemos, o el diseño, o el universo. Por eso, al haber tantísimos, tantísimos universos y estrellas y todo esto, por estadística, por estadística, hay uno, dos o 25 o un millón que se dé la vida. Y sería la casualidad del azar. Y otro sería que el universo esté diseñado para que se dé la vida. Eso ya, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones y cada uno debatir esto porque esto es para dar y tomar. Lo que sí es verdad, fijaros, que vivimos en un tiempo especial de la historia del universo, que es el único momento, o sea, la vida no se podía dar en otro momento, es el único momento donde la densidad del espacio vacío, la densidad del espacio vacío es casi la misma que la densidad de la materia. O sea, el universo hay, la materia, todas las estrellas, planetas, cometas, no sé qué, todo eso por un lado. Y esa densidad de todo eso, y luego hay espacio vacío, y esa densidad de espacio vacío, en este momento está equilibrado, es muy parecido. En otro momento no se podía dar la vida, es en este preciso momento, después de 14.000 millones de años donde se ha dado la vida, no se puede dar antes. La vida, cuidado, que conocemos nosotros aquí, ¿eh? Entonces, claro, parece ser, ante este planteamiento así, parece ser que hasta ahora el universo que conocemos es como si hubiera cumplido su destino ya. Cuando existe un planeta de amado tierra donde sea vida personal e inteligente, o sea, ya se ha dado la vida y parece ser que el universo no tiene otro fin. O sea, iremos evolucionando a nivel de que mucha tecnología, mucha, no sé, hasta qué punto llegaremos, pero parece ser que el recorrido del universo, según esto, si estamos en ese momento crítico donde se da la vida, si pasan, no sé, mil millones de años, ya no es el momento crítico, ya no se va a dar la vida. O sea, parece ser que el universo ya ha cumplido esa función. Bueno, pues ahora podemos entrar en cuál puede ser el futuro del universo. Pues fijaros, si una explicación puede ser, si esa energía oscura que hace que se expanda el universo, se está expandiendo, 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 llega un momento que la expansión está acelerada, se continúa, pues llega un momento donde se separen las galaxias, se separen las estrellas y todo perderá su contacto, todo se irá diluyendo y todo será un vacío, un vacío, un vacío. Es lo que decíamos antes, es el apagón cósmico este del universo, será uno de los posibles finales. Pero nos interesa más cuál puede ser el final de la Tierra, que es a donde estamos nosotros y donde está la vida, el universo que le den. Vamos a ver hasta dónde llegamos nosotros. ¿Cómo terminará todo incluido la Tierra? ¿Cuál va a ser el final de la Tierra? Mirad, cualquiera que sea el final de la Tierra, el final que tenga, vamos a ver, o sea, es que la civilización humana durante miles de millones de años la civilización humana seguirá viviendo. Fijaros, la vida más antigua de la Tierra serían bacterias unicelulares que han estado aquí hace 4.000 millones de años. Han sobrevivido a toda clase de dificultades del entorno. Fijaros, geológicamente ha habido cinco extinciones en la Tierra. Esas cinco extinciones, la más famosa relacionada a la última extinción de la que más se sabe hace 65 millones de años, que es la extinción de los dinosaurios. Pero además de los dinosaurios, es que más del 70% de especies vivas de la Tierra desaparecieron, fueron erradicadas y la vida siguió. O sea, la vida es que tiene una capacidad para ir evolucionando y adaptarse al ambiente y adaptarse al cambio. Fijaros que desde hace 4.000 millones de años está habiendo cambios, está habiendo tragedias y la vida sigue. O sea, la vida parece que no hay forma de quitarla. La vida ha seguido con todo lo que ha habido, con todas las muertes de dinosaurios y el 70% de todo lo que desapareció y entonces ha seguido. Entonces parece ser que la vida es indestructible. O sea, llegará un momento y decir, joder, si hemos aguantado toda esa serie de catástrofes y todo eso y no ha pasado nada, la vida ha seguido. Entonces la vida a veces que no se puede destruir. Entonces, se han hecho varios estudios de cómo podía terminar la vida en la Tierra. ¿Cómo podía terminar la vida en la Tierra? Mirad, la vida en la Tierra parece ser que el Sol, cuando se convierta en gigante roja, en gigante roja, en las últimas fases de la vida, que se consume, como hemos dicho, el hidrógeno en helio, parece ser que se consume eso, aumenta muchísimo la temperatura, se gasta todo el combustible nuclear, entonces estamos, todavía hemos dicho, a 5.000 millones de años de que ocurra esto. El Sol se irá expandiendo, la temperatura irá aumentando y cuando llegue, por ejemplo, a 1.000 grados de temperatura, pues habrá mares, océanos de lava, el aire se hará irrespirable, el Sol al irse expandiendo en gigantes rojas, enchupará, absorberá primero a Mercurio y a Venus, después posteriormente por la atracción gravitatoria a la Tierra y Marte se separará un poco, pero lo absorberá después, también, se lo tragará también. Entonces, el Sol, cuando pase esto, será que se habrá convertido en gigante roja, después se explotará, después se convierte en otra menor, en otra menor, al final será una enana blanca pasando por nebulosa planetaria. Comenzará a bajar la masa del Sol, aumentar la temperatura, entonces se convertirá al final en una estrella enana marrón, que sea una estrella que no nos interesa a nosotros. Es difícil saber cuánto tardará la Tierra en hacerse demasiado caliente para acabar con toda la vida. Se piensa que la Tierra podía ser inhabitable cuando los océanos empezaran a hervir. Parece que la temperatura será lo que terminará con la vida de la Tierra. Será aproximadamente unos 5.700 millones de años. O sea, no por nada de ninguna catástrofe ni nada. Si la Tierra continúa dentro de 5.700 millones de años, por temperatura, empezarán a hervir los océanos y eso será lo que machaque a la Tierra. Pero fijaros, una opción, que ahora mismo se está tratando mucho también, en la forma de salir huyendo de aquí, porque si todos sabemos que dentro de 5.700 millones de años los océanos van a arder y vamos a terminar todos achicharrados, entonces se está tratando, por ejemplo, fijaros una solución que, por ejemplo, hace poco se veía. Una de las lunas de hielo de Júpiter es Europa. Europa es una luna que es helada. Si ya el Sol empieza a derretir ese hielo, resulta que tenemos ahí agua. Ya tenemos hidrógeno y oxígeno. Entonces, podía ser una de las opciones, digo, por decir algo. Que es que, claro, la temperatura esa lo que nos hace también es darnos opciones y posibilidades a otro tipo de vida y otro tipo de cosas y desplazarnos de un sitio a otro. Bueno, pues hablamos de lo mismo. Si la expansión continúa desarrollándose como está hasta ahora, las estrellas llegarán a su final, todas las galaxias se apagarán, se apagarán, la mayoría tienen en su centro un agujero negro que chupará todo, tragará todo tipo de estrellas y galaxias. Y luego, a través de la radiación de Hawking, que es esta radiación, la energía del agujero negro que chupa, se convierte, esa energía se convierte en energía radiante y según la radiación de Hawking lo echaría para afuera. Y se calcula que dentro de un 10, o sea, un unito con 120 ceros, realmente el agujero negro se apagaría. Y todo sería, se habría evaporado todo ese agujero negro y todo sería un final. Esto sería lo que habíamos hablado antes del apagón cósmico. Vamos a poner esto. Y ahora termino con una última reflexión. Fijaros, más de 100.000 millones de estrellas. Las estrellas, más de 100.000 millones de galaxias. Y en una de esas estrellas y tantos cientos de miles de millones aparece el ser humano. En ese granito de arena aparece el ser viviente más complejo de la naturaleza. Fijaros que estamos aquí, en un granito de arena aquí. Suponeros que esto sea el sistema solar. Ahí tiene todos los planetas, ahí está la Tierra. Y la Tierra, ese granito de arena, además, con 7.000 millones de habitantes que tenemos ahora. Entonces, fijaros ahí, aparecemos nosotros, estamos ahí. Pero aparece el ser humano, animal pensante. O sea, ya no es el ser humano antes. Ya no es algo que tiene vida, sino que además surge algo. Es el pensamiento. Entonces, la Antigüedad, tanto Aristóteles, Copérnico y todos estos, quitaron a la Tierra. Ya no era la Tierra el centro del universo. Ya no era el sol el centro donde giraba todo. Ya no éramos el centro de nada. El hombre ya no era el centro de nada. Entonces, resulta que surge algo nuevo, que es el pensamiento. Por el pensamiento, ese ser humano tan insignificante, ese granito de arena, resulta que ha podido formarse una imagen de este universo inmenso, hacer su cálculo, hacer su posición y trata de entenderlo. O sea, parece como si a una hormiga intentara explicar, no sé, todo el desarrollo de los mayas o cosas así. Vamos, una cosa tan insignificante es coger y tratar de explicar un poco y comprender todo el universo. Entonces, ante ese pensamiento, ese fenómeno nuevo, no pensáis que a ver si el hombre, eso que Aristóteles y Copérnico nos desplazó, a ver si el hombre ha conseguido, el ser humano ha conseguido otra vez ser el centro del universo. Porque es que si no, no es posible que seamos ese cachito de universo hecho vida que tenemos ahí y lleguemos a entender y tratar de comprender el universo. A ver si hemos recuperado otra vez el centro del universo. Es otra de las preguntas que os tenéis que hacer y plantear. A ver si es que no somos tan insignificante como nos han creído hacer saber. Entonces, pero bueno, hay algo, por ejemplo, que no se llega a comprender bien. Sea como sea, como surgía el universo, no parece lógico creer que algo tan inmenso, entonces, miles de millones que hemos hablado y toda esa historia, algo tan inmenso llegue a destruirse, a quemarse, a tragarse los agujeros negros, a destruirse todo. O sea, hacer algo tan inmenso para que luego se destruya. O sea, no se ve como muy lógico. Parece como más racional que ardan estrellas, que colapsen, que sea un final y que al final desaparezca todo. O sea, crear todo un universo para que al final desaparezca. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Parece como más racional que el universo tenga un fin. Porque no parece lógico que todo eso, o sea, esto es como si fuera, no sé, como las fallas pero sin sentido. Que se construya y no sé qué, no sé cuánto, y luego se queme todo y desaparezca. Aunque eso tiene su sentido. Pero esto así no parece. Y luego, tanto derroche para tan poca cosa. O sea, sí, hemos tenido que 9.000 millones de años para que haya vida en la Tierra y tal y igual, pero tiene que haber más, más de todo esto. ¿Por qué no? ¿Tanto derroche para qué? Hace poco una amiga está dando clases en un instituto y me decía eso. Tienes que venir un día y me preguntan los alumnos, ¿tanto derroche para qué? Dice, ¿para qué tanta historia? Para luego que se queme todo y que nada más que haya un planeta habitado y que haya tal, tal, tal. O sea, parece como más racional que el universo tenga un fin. Claro, si tiene un fin y ha sido diseñado y ha sido creado, este fin coincidirá con lo que ese creador, si es que fue creado, pensó para él. Porque si no, no tiene sentido que se cree todo así. De chiripa al azar para luego destruirse. O sea, ahí tiene que haber algo, algo que no captamos y a lo mejor no estemos capacitados para captarlo ni lo vamos a captar nunca, ¿eh? Quizás sea así. Bueno, hemos visto que todos son incógnitas, que al final donde hay una pregunta básica siempre hay un bache, que no somos capaces de explicarlo ni entenderlo ni nada de eso. Pero lo que sí, lo que sí tenemos claro, lo que sí tenemos claro y eso es lo único que me gustaría que os quedaseis, que venimos de las estrellas y que ahora cuando miréis una estrellita de esas de por ahí, una estrellita de por ahí, pensar que a lo mejor explotó esa estrellita y de ahí venimos todos nosotros. Estamos compuestos y hechos de esa estrellita. Y entonces, bueno, pues no os quiero cansar más. Muchas gracias y que saquéis vuestras propias conclusiones, a ver qué os parece. Y nada, no, muchas gracias. A ver, ¿qué creéis? ¿Que estamos solos o que no estamos solos o que es un derroche para nada o qué? A mí me parece que esto es un derroche para nada. Hay tantas estrellas, tantos miles de millones, ¿para qué? ¿Qué hacemos con tanto? Que al final que se quemen todas, se destruya y que sea todo oscuro, en silencio y que nadie se entere de nada. A ver, decidme, ¿qué os parece? ¿Que va a ser ese el final y todo negro, oscuro y frío? ¿Y nada? Yo creo que no llevo a esa relación. ¿Que no? Que no llevo a esa relación. No, bueno, vale, vale, vale. Sí, bueno. Fijaros que al sol estamos hablando de 5.700 millones de años que le quedan de vida, ¿eh? O sea que... Y luego es eso, luego otra cosa, es todo eso que nos hablan, que nos dicen. Que yo creo que si nos cargamos el planeta y todas esas historias, fijaros que el primer, la primera, el organismo vivo, unicelular, 4.000 millones de años lleva y ha habido extinciones enormes, ¿eh? Que han arrasado la tierra, que se ha machacado lo que sea. Y la vida sigue, es que la vida sigue, la vida no se acaba, sigue, ¿eh? Y por ahora, por ahora lo que se piensa es que nada más que con calor, con que empiecen a hervir los océanos, sería el final, la temperatura. O sea, no por otra historia de que si una bomba nuclear y todo ese rollo, claro, todo eso puede ocurrir, claro que puede ocurrir en cualquier momento, pero pasaría en un rincón y la vida seguiría. O sea, la vida no terminamos con ella. Entonces no terminamos. Pero la vida inteligente, sí. ¿Está bien? Podemos... La vida continuará. No lo sé. Pero la vida inteligente acabará. Por lo tanto, es peligroso. No, 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 que sí. Claro, por supuesto que es peligroso, sí, pero digo... ¿Y la inteligencia es importante? No, no, que sí, que sí. La otra es peligroso. Pero yo creo que la naturaleza que tiene esa vida para surgir y coger y salir de cero, pues irá para arriba. Y luego lo que la vida inteligente no lo sé, lo mismo se puede dar. No entiende. Lo mismo se puede dar. Como hay ciertos baches, como hay ciertos baches que no se sabe dónde está el cambio, pues realmente ahí es donde está todo. Es que precisamente las cosas básicas donde dicen, ¿qué pasó de aquí a aquí? Pues ahí no se sabe. Ahí es donde nos perseguimos y a lo mejor no estamos capacitados para saberlo, ¿eh? Que los mismos no estamos capacitados y, bueno, estamos ahí y no llegamos a más. No lo sé. A ver, preguntas. Igual que existe la teoría de que el universo se está expandiendo y no acaba con el frío, existe la contraria, ¿no? La de que se va a volver a... Claro, claro. Claro, es que ten en cuenta que ahora, ahora la energía oscura lo que hace es dilatar. Se está expandiendo de manera acelerada la energía oscura. Si esa energía oscura, que no tiene por qué seguir acelerándose toda la vida. Si se frenara, entonces llegaríamos a la contracción. O sea, la curva sería así. En vez de ser así, sería así. Y llegaríamos otra vez a cero. Y entonces, claro, ahí ya entramos en universos más cíclicos, que entonces llegarían a otro universo, otro universo, otro universo, otro universo. Universos cíclicos. Pero lo que te decía antes, ¿y para qué tanto derroche? ¿Para qué queremos tantos universos? Si no sabemos nada de nada ni dónde vamos, ¿para qué? Para otros universos con otros miles de millones de estrellas y miles de millones de estrellas, ¿para qué? Es que no sé dónde llegaríamos a parar con todo eso. Pues que seguramente lo que no tenemos que llegar a eso somos nosotros. La vida puede seguir, pero sin nosotros. ¿No? La planeta a lo mejor cambiaría mucho. Pero va a seguir la vida, ¿eh? La vida va a seguir. Ahora, vida es... Se extinguen un montón de especies. Sí. ¿Se ha comprobado? Sí, 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 se extingue, por supuesto. Pero no vamos a seguir nosotros, claro. Pero fíjate la capacidad que tenemos o que tiene la vida para eso, para coger y reproducirse. Sí, pero la vida es la de los humanos. No, no, bueno, no, eso es. La de la vida. Como persona y como animal pensante, o sea, con inteligencia, eso ahí no se sabe. Porque es que no se sabe. Primero, fíjate que no se sabe cómo fue el paso de vida a no vida. De no vida a vida no se sabe cómo fue el paso. Y segundo, de vida, el ser humano, animal pensante, es que son dos pasos diferentes. O sea, no se sabe tampoco. Lo que pasa es que ya ese término lo utilizamos para decir, bueno, pues ya unimos a un animal de pieza. Pero realmente tampoco se sabe el paso. O sea, porque no nos engañemos. Sí, chicos, que nosotros podemos estar aquí de paso. Nosotros no podemos distinguir, la forma de vida sigue y se hará nuestra forma de vida diferente a nuestra. Sí, pero fíjate que con las condiciones que hay, realmente es el único momento, el único momento en el universo que se da la vida. O sea, si le echan más, no sé, un millón de años más, a lo mejor ya las densidades de materia y espacios, o sea, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, claro, es el único momento. Entonces, claro, vale, se puede dar la vida, ¿y qué? Será la vida más sofisticada, más, digamos, a la robótica, iremos a no sé qué, las personas van a estar, pero al final, al final de los finales será tecnología. O sea, tecnología y más tecnología y más tecnología, pero bueno, pero ya se ha cumplido, yo creo que el ciclo ese se ha cumplido ya. Mucha tecnología, vale, de acuerdo, eso va, en los últimos cien años se ha evolucionado la Tierra, bueno, en tecnología y conocimientos, no, pues ya, pero tecnología y conocimientos ha sido una, un paso enorme, 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 enorme. Que luego vamos a coger y, no sé, cargarnos el planeta con todo lo que hay, todo eso, sí, 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 se ha puesto, y habrá un bombazo nuclear y una bomba de no sé qué, todo eso seguro que lo hay, seguro, pero que la vida va a seguir, la vida va a seguir. Eso es evolucionado. Claro. Sí, 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 creo que la vida va a seguir, yo tengo que... Sí, vamos, vamos, cuidado, estamos, creo que la vida va a seguir, ojalá supiésemos a ver si la vida va a seguir o no, pero lo que parece... No tenemos por qué estar aquí, ¿hay otra forma de vida? No, no sé. Nada, no sé, nada. Y lo mismo no estamos capacitados para saber. Dentro de los ciencios años la gente se adaptará a... No, 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 por supuesto, por supuesto. Fíjate cómo esos organismos unicelulares iban creando moléculas y células orgánicas y moléculas orgánicas y tal, se iban adaptando al medio, y van sufriendo, y van viviendo, y se iban adaptando al medio, y es que es así, es que la capacidad de la vida es eso, que eso es insignificante, se va adaptando al medio y va viviendo. Por eso, por eso es... Otra de las grandes preguntas es, ¿por azar o por necesidad? No saben, pues si es de chiripa, joder, se adapta al medio porque sí, porque es de chiripa, porque tiene que ser así, porque mira, coincido esto con esto, como ha coincidido en no sé cuántos años, pa, 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 y saca y sale eso. O por una necesidad, es que no se sabe. Ni se sabrá. Ni se sabrá. Ni se sabrá. Yo una vez, yo una vez me acuerdo que de una charla, y una señora así que estaba muy composa y muy arreglada, y no sé qué, la charla se llamaba El origen del universo. Y yo me conllejo El origen del universo, y al final la señora esta casi me pegó un abro y me dice, joder, es que yo he venido aquí pensando que usted no se iba a decir cómo fue El origen del universo. Claro, es que esa señora pensaba que yo iba a decir, mira, esto fue así, así, asado, pero me lo dijo así, hermano, muy mosqueada, ¿eh? Dice, joder, yo he venido aquí pensando que iba a salir, diciendo cómo fue El origen del universo. Y yo digo, no, no, quizás no estemos ni, bueno, seguro que no vamos a saber nunca, nunca cómo empezó el universo. Aunque hay, como me dices tú, teorías, hay teorías que ya parte, que eso de que nos han explicado el Big Bang y todo eso, de la gran explosión, se vislumbra ya que detrás de la gran explosión hay algo que es en esa teoría que estoy yo con ello, de la teoría esta de la cuántica de lazos, que antes, antes de esa gran explosión, ya se ve, se palpa, y hay cálculos y desarrollos matemáticos que se ve que había algo, que había otro universo anterior, que produjo un rebote, ya os digo, es un tema que es largo y tenido que podíamos hablar, hubo un rebote, y antes, y ese, y la gran explosión no fue un boom, eso es el Big Bang que parece que explota algo, fue un paso lento, suave, una transición de fase, fue algo tan sencillo como una transición de fase, de un rebote de un universo anterior. Y eso es lo que se vislumbra ya, ya no se habla ya del Big Bang, además se habla muy mal del Big Bang cuando se habla de una gran explosión, una cosa puntual. O sea, el Big Bang fue una serie de acontecimientos, de cosas que ocurrieron, desde un principio hasta una evolución que hubo, o sea, no fue nada de eso. Digo hasta luego. Entonces, a ver, ¿queréis algo más? Si no es que aguantar esa pared, pero no es problema, si pasan miles de millones de años, ¿podría otra vez producirse? ¿Para que otra vez vuelva de igual que ahora en esta vida? O ya no, o se elimina, no sé si me entiendo. Sí, sí, perfectamente, sí, es que hay dos cosas, si la materia del universo, si la materia del universo está grande, ahora hay dos, hay dos fuerzas, la materia del universo que coge, o sea, que tira hacia adentro, y la energía oscura que gira hacia adentro, ¿vale? Entonces, ahora, en este momento es más grande la energía oscura, porque está expandiendo el universo, en este momento, pero si la energía oscura, que no sabemos, como no sabemos lo que es, es una energía de espacio vacío, pero como no sabemos lo que es, puede llegar el momento que esa energía vaya, vaya, disminuya. Entonces, ganaría la energía de la materia, entonces lo que haría, el universo contraerse, y partiríamos de cero, y luego, boom, se explotaría, y a otro big bang de esto se explotaría, y otra vez la vida, sería así, cívico, pero, pero, pero además... Es que si la energía se tiene un sentido, si continúa la historia, ¿por qué tiene algún sentido? ¿Por qué puede pasar? Si no, no tiene nada. Claro, el problema es eso, que el problema, es lo que te decía ya, ¿para qué tanto derroche va a dar por la rosa? Es que no tiene lógica esto, es que no tiene lógica, tiene que tener algo, por eso lo que digo es que tiene que tener algún sentido, porque si no, ¿para qué? Que explote, se muera, los agujeros negros se traguen todo, y luego la radiación de Hawking lo expulse, y no sé quién, no sé cuánto, ¿para qué? ¿Nos quedamos a cero? ¿Y qué? O sea, el problema es ese, que para mí tiene que tener algún sentido, vamos. Hay, en física normalmente se habla de accidentes felices, accidentes felices es que todo surgió por azar. Échale, una serie de accidentes felices que pasaron, que todo surgió por azar, todos muy contentos, muy felices, y por estadística, a la vez miles de millones, en uno de ellos surgió de chiripa. No, 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 no. Sobre todo deciros la clave de que... De que surgió así, de chiripa. Pero el componente clave es lo que he hecho, lo que he hecho en la necesidad. Yo ahora cojo un tablero de ajedrez, y me pongo a tirar las piezas para que las piezas caigan, pues yo puedo tirar aquí semanas y semanas para que las piezas caigan en su sitio. Claro. Pero, ¿cuál de ustedes me dirían que es imposible, si les digo que tengo de tiempo la eternidad, para que caigan en su sitio? Ya, claro. Pero, ¿qué te digo? Sí, sí, no, no. Y sabes de sobra que, pues, estadística, se puede dar. Por eso es que... Sí, también, por estadística... Pero no es el componente de la eternidad. Sí, 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 pero... Pero es que son tantos, 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 tantos... Millones, millones de millones de millones de dólares y tantas variables para que se puten y se den. Son tantas variables que al final dices, ¿cómo pueden hacer? Hace 65 millones de años un gran catarquismo que eliminó el 70% de las formas artísticas de esta parte. Pero dejó tal el hueco... O sea, nosotros no habíamos tenido oportunidad. Un mamífero del tamaño de una ardilla es lo más que había parecido a nuestro linaje como mamíferos cuando existía los dinosaurios. Pero los dinosaurios no se aparecen un linaje como nuestro que ha sido imposible. O sea, tú piensas que... Que aparecieron sobre el planeta. Tú piensas que todo sufrir por azar, ¿no? Lo de los accidentes felices, pero... No, bueno, es que... Con el corrente evolutivo de los millones de años. Sí, sí, no, claro, no, no, claro. Porque para caer al azar tienes que... Porque hay muchos errores por el mundo. Hay muchas pruebas, muchos errores por el mundo. Y solo en el momento justo y cuando sufrir... Es que, fíjate, la situación justa, la vida se abre paso. Pero, fíjate, una cosa muy sencilla. La Tierra. Fíjate, cuatro planetas rocosos y cuatro maseros. Vale. La Tierra, justo en la zona de esa de habitabilidad, la hipopaleta también, justo a la distancia del Sol, para que ni se hace, ni se consigue. Sí, sí, sí. Lo que vemos en la Tierra que parece que es grande, pero es la capacidad de la Tierra en la que nosotros vivimos. Y es la capacidad de la Tierra que fuera en todo lo demás. Resulta que está Júpiter, que tiene la atracción gravitatoria justa para que la Tierra, que también tira de la Tierra, ¿eh? Para que la Tierra ni el Sol la absorba, ni Júpiter de la Tierra. O sea, en equilibrio, perfecto. Fíjate, la imaginación de la Tierra, o sea, que tiene, que como no sé si hay que hacer también, obedece a que se cumplan y que los rayos del Sol caigan y llenando en un momento determinado. La Luna, la Luna también tiene su significado con la mareas. O sea, es que no, es que no tanta mareas. La final dice, ambiente feliz. Joder, pues ambiente feliz. Es que son tantos que vale. No lo sé. Pues si vamos a buscar una de esas partidas. Sí, no. Sí, sí, es complicado. Sí, porque está en la zona de habitabilidad. Eso es un país. La zona de habitabilidad es muy fácil. Y luego que son unos Júpiter pequeños, enanos, que se sanan ahora, que nunca aparecen su planetas, primero, para que se dé mi vida, toda la parte de los campos magnéticos tiene que cambiar. Y él, o sea, tiene que ser un campo magnético, es que son tantas cosas que podría decir. Si, en caso no se encuentra formación de vida parecidas a las antibacterias. Claro, exacto. No, eso es seguro. Eso es seguro, ¿eh? Eso en cualquier sitio de mar, que o cosa así, que hagas un abrucero, seguro que aparece algo, ¿eh? Seguro, pero vale, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Vale? O sea, si están apareciendo formas de vida ahora por ahí en fosas de la Tierra, a una profundidad determinada, a una temperatura, ahora que aparece forma de vida, si tiene que aparecer. Si es que esa supernova que explotó, vomitó sobre esa nube y cayó a placer de todo. Entonces, claro, ¿cuál de placer de todo? Por supuesto que tiene que saber, pero claro, de ahí dale, sigue y sigue, sigue, a lo que pasa. Entonces, era un mundo muy bien. ¿Cómo piensan que se acabará el universo según la gravitación cuántica de los núcleos? Es decir, ¿habrá un big crunch? ¿habrá un big dream? ¿Habrá una muerte técnica? No, no, es que seguro busquen, la teoría esta nos centramos en el origen del universo. Al final, es que al final, es que el final de los finales, como siga la energía oscura, el final de los finales es eso, que se irá expandiendo, 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 hasta que desaparezca todo. Hasta lo que sabemos hoy que hay energía oscura, que no sabemos lo que es, que es una energía del vacío. ¿O sea, que eso terminaría con más crítica? Al final... Nada, es que se iría todo diluyendo, separando, diluyendo, separando, el universo observable sería aumentando, aumentando, aumentando y todo desaparecería. O sea, no... Yo también pregunto, si estamos diciendo que Jesús tiene unos años de vida, si es de hacer ayuda, y eso es un planeta, como tú has dicho, que es privilegiado, ¿qué pasa entonces si un día muere? Porque si está... De ahí depende, porque el calor, si no aumenta el calor, se apropa todo, se muere. Y si se... también se congela, ¿qué puede... porque hay una cosa, si no pasa nada, si todo es igual, dentro de 5.000, el sol es una estrella de asociación de la nación con 10.000 millones de años, si no pasa nada, dentro de 5.000 millones de años, ya va a volver a volver. Dentro de esa rata esta, será gigante roja, absorberá todo, y como hemos visto, el coger y las aguas de la nación, el río, el río, el río todo, 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 se apropía todo, se apropía todo, se apropía todo, sería la única forma de que la especie termine, por temperatura, si no, por cataclismos, si no, por cataclismos, si no, la especie termine. O sea, sería nada más que por eso, pero eso, ya te digo, estamos a mitad de 5.000 millones de años, pues si no pasa nada antes, que a lo mejor surge cualquier cosa, a lo mejor la energía oscura esta que está haciendo, que nos vayamos, que nos vayamos separando, separando, coge y llega hasta un momento determinado, igual que llegó, ahora mismo, están las dos densidades parecidas, una densidad que más que la otra, en un momento determinado, y coge y se cambia, entonces si cambia, por el frente, llegaremos a abrir CAF, que ya se cambia y se rompiría todo. A ver, ¿qué pasa ahí? Pues hay una cosa, lo que no se ha ido, lo que no se ha ido del GOA, es que os interese, que, pues, os damos todo tipo de información ahora, porque, ya os digo, se trata de, pues, la parte de astronomía, fomentarla aquí en Águila, y, para todas las personas que quieran, vamos, a nivel de, más que nada, también, la parte observacional, salir con telescopios, a la calle, y, y mirar las estrellas, y mirar todo eso, aparte de, bueno, parte teórica, como es esto, pues, lo que hay más física teórica, pues, hablar de todo eso, porque estamos a vuestra disposición para, para todo lo que queráis, somos, como decimos, ¿cuántos, 64 socios? Somos 64 socios, queremos, dos mil por lo menos, o sea que, lo que queráis, os queráis informar, estamos a vuestra disposición, bueno, si no queréis nada más, pues vale, me alegro de que os ha gustado, aplausos, aplausos, aplausos,